Amigas y amigos, segundos afuera, primer round. A darse, 10 rounds o menos. Leiva de negro, Rocha de azul. Extraño el perfil que usa el negro Rocha. Boxedor difícil, complicado. Ya comenzó a enmarañar la pelea ante el primer arrebato del Mar Platense. Se le metió bajo la axila. Lo vimos ganar en los hornos ante Palaversic. Claro. Qué pelea enredada aquella. Cuánto trabajo el de Analia Maradona. Claro, fue árbitra de esa pelea. Izquierda de Leiva. Se puede expirar cualquier cosa de Rocha. Por eso el de Ivano sale alocadamente a buscar la pelea. Trata de permanecer bien parado. Con la derecha en punta. Izquierda bien arriba. En forma de veña. Ahí toca con dos izquierdas al cuerpo. Se entusiasma la gente. Luego de esa victoria ante Palaversic metió un buen knockout Rocha. Para muchos sorpresivo ante Alexis Camejo. En Rosario. Más allá del récord irregular de Rocha. 7-8. Ha dejado sin invicto a cuatro boxeadores. Y tiene derrotas ante Federico Pedraza y Alberto Meliano. Una carrera con mucho hostigamiento. Izquierda abajo. Derecha arriba de Rocha. Sorprendió. ¡Vamos, negro! El de San Miguel. Dos derechas por parte de Rocha. Por un momento volví al 85, Charito. Cuando en este ring vi pelear a Pedro Armando Gutiérrez. Por la guardia. Por la guardia. Exactamente. Me leyó la mente el comentarista. Dos izquierdas de Leyva. La derecha de Rocha es picante. Sorpresiva. La pudo el colocarla tres veces. Cross de izquierda a la cabeza. Buen derechazo abajo. Se descubre. Rocha y llega a Leyva con dos izquierdas. Va a cambiar golpes el negro. ¡Va a lado, macho, va a lado! Tiene el mismo apodo Rocha que el árbitro. El querido Oscar Arguello de Pergamino aquí dirigiendo esta pelea. Se cruzan. Último segundo. Y se fue nomás el asalto inicial. Corto. Continuamos con boxeo de primera. Ya nos vamos a meter en el segundo asalto junto a Marcelo González. 10 para Rocha, 9 para Leyva en el asalto inicial. Tres buenas derechas de Rocha finalizaron en el asalto inicial. De ahí la ventaja de Sergio Charito. Leyva más allá de que se prenden los cruces. Quiere desbordar. Trata de no perder la calma. Fíjense el perfil de Rocha. Y cómo sale. A veces con la cabeza bastante debajo de la línea del cinturón del oponente. Hablabas del Leyva más importante, de César Leyva, el tío de este chico. Y uno recuerda, claro, a pesar de que no ganó, el duelo con Diego Rocha y Jiménez en el Luna Park. Fue el día de la reinauguración del Luna. Estuviste presente. Claro, cual Jack Dempsey se fue del ring. Leyva en un asalto. No, el Rocky Jiménez se fue. Yo me acuerdo del duelo que televisó esta señal con Omar Weiss. Impresionante. Sí, de las mejores de la temporada. Buen ascendente de Rocha. Qué complicado es el de San Miguel. Ahí coloca el latigazo al cuerpo. Arguello se cansó de Patricio Todesco. Y Tedesco va a protestar al promotor. Bueno, izquierda de Leyva. Pasan cosas debajo del ring también. Mientras se desarrolla la pelea. Está fuera de sí Tedesco. En algún momento perdemos el foco de la pelea. Es que tiene una voz muy aguda Tedesco. Entonces, toca Leyva. Dos derechas, tres. Izquierda al cuerpo. La pasión lo desborda al entrenador de Rocha. Demasiado. Llega el marco Atencia con la zurda. Contesta Rocha con la derecha al cuerpo. Quiso repetirla, pero bloqueó bien Leyva. Lo vuelve con la derecha en ya. Rocha mete la derecha abajo. El cross arriba. Leyva. Derecha, izquierda de Rocha. Buen zurdazo. Del negro. Lo vuelve a meter a la izquierda tras la derecha. No le encuentra la vuelta a Leyva. Y aparte recibe. Él no puede generar en ataque. Y recibe castigo por parte de Rocha. Tiene laguna cuando ataca. Y aprovecha el visitante. Que toquetea con la izquierda. Mete la derecha abajo. Está trabajando bien el cuerpo Rocha. No le pidamos exquisiteces técnicas. Así boxea. Y no creo que cambie Martín Rocha. Cuando Leyva llega con la mano izquierda. Recta. Ya se viene Peralta. Ya se viene Budiño. Buena derecha en contra de Leyva. Mete Rocha a la suya. Dos, tres, izquierdas. Una derecha. Látigas abajo. Diez para Rocha. Nueve y medio para Leyva. Veinte, dieciocho y medio. La diferencia para el boxeador de Samir. Tercera vuelta. En la próxima pelea. La tarjeta de la gente. Busca Leyva. Buen surdazo arriba. Y la derecha. Combinada con la izquierda. De Matías Leyva. Se defiende Rocha. Castiga bien arriba otra vez. El pupilo de Fernando Sosa. Está ajustando el ataque. Está ajustando el ataque. Parece lograr la precisión. El distinto Leyva. Lo vuelve a encontrar con la izquierda y con la derecha. Aupado por su gente. Ahora Rocha reacciona. Pero no pudo meter un buen golpe. De contra llegó Leyva con la zurda. Izquierda, derecha. Dos zurdas de Leyva. El ascendente de Rocha. Está poniendo un poco más de candela su boxeo Matías Leyva. El ataque Rocha. Le cuesta tomar la iniciativa a Rocha. Prefiere esperar el de San Miguel. Que ha estado inactivo en esta vuelta, en el inicio. Pero muchas menos manos que en los asaltos iniciales. Martín Rocha. Cuando llega de nuevo a Leyva con la derecha. Y con la izquierda. Le encontró la vuelta a Leyva a la forma de perfilarse defensivamente de Rocha. Y han entrado buenas izquierdas. Rectas. Y la derecha. Toca fondo de Leyva. Ahora Rocha quiere replicar. Pero se encuentra con el 1-2 de Leyva. Preciosa la izquierda. Le habla a Rocha. Quiere sacarlo de Quicio. No lo logra. Ya muestra cansancio Rocha. Es una pelea larga. Está muy parado el de San Miguel. Sin embargo, responde. Por ahora. El que pelea también abajo del rin es Tedesco. Bien Rocha ahí con el ascendente de derecha. Parece encontrar las llaves de la pelea. Matías Leyva. Gancho de derecha de la rocha. Boca abierta. El visitante que recibe dos derechas en cross. Y Leyva agrandado. Le habla y toca bien con izquierda. Combinación. Buen rando de Leyva. Izquierda a la cabeza. Campana. Final del tercero. Pausa. Cuarto round. El cuarto salto. 10 para Leyva. 9 para Rocha. 29, 28 y medio. La diferencia para Rocha. Ya han pasado 12 minutos del domingo. No queremos olvidar el cumpleaños de Marcelo Domínguez. Ocurrido ayer. Sábado. Felices 52. Rey crucero. Y hablando de cruceros, ¿no? Tenemos la pelea principal en esa división. Así es. Marcelo Domínguez. Cumplió años. Como Bernard Hopkins también. De clase 65. B-hop. Cumplió 57. El enorme peleador de Filadelfia. Y mañana estará cumpliendo 80 años Mohamed Alí. Rocha con la derecha. Leyva y el 1-2. Leyva y el ataque al cuerpo. Con la zurda llegó bien. El marplatense. 1-1 en ese cambio. Izquierda a la leva. No lo pueden parar a Tedesco. Y lo echaron. Se veía venir. Volvió a golpear el ring. Y se veía venir la roja para el director técnico de Martín Rocha. Le manda la custodia, ¿eh? Le manda la custodia. No se quiere ir, Pato. Y sigue quejándose al promotor Mario Margociano. ¿Qué querés que haga? Le dice Mario. La pelea continúa. Y Tedesco sigue allí. Bueno. Se divide la acción. No se fue, ¿eh? Cross de Leiva. Atención que Arguso vuelva a parar la pelea porque Tedesco no se fue. Sáquemelo, por favor. Sáquemelo. Hay una mesa de fiscalización para retirarlo. Va el ciru a costo también. Claro, porque el ciru ve que hay gente de seguridad privada que lo quiere retirar. Entonces lo va a proteger, entre comillas, ¿no? Se niega a irse. Sáquemelo, si no, no empieza la pelea. Escucharon Arguello. Sáquemelo, si no, no sigue la pelea. Promete que se va a portar bien. Tedesco, pero ya está. La decisión está tomada. Cambió de lugar. Se tiene que ir. Del perímetro del Rizal. Ahí está Oscar Argollo, el veterano, árbitro, pergaminense. Quieren calmarlo a como de lugar, Margosiano y Silvio Acosta. Inflexible el tercer hombre en ring. Y la indicación del otro. Desde el otro lado de la alhambra. Tiene voz como para que lo escuche Rocha. Bueno. La pelea continúa y Leiva. Acierta una precisa izquierda. Más tranquilo ahora Leiva. Rocha como oído de la pelea. Toda esta contingencia seguramente le habrá afectado al peleador visitante. Derecha del mar pretence. Derecha de Rocha abajo. Leiva retomando el control. Gol. Izquierda, izquierda, derecha. Un derechazo otra vez de Leiva. Un criterio ensordecedor cuando llega Rocha con la zurda. Gran acierto de Rocha. La mano de Raón. Parecía ido pero volvió con todo. Está llegando duro. Leiva. No acusando los impactos de su rival. Mete dos izquierdas. Baja mucho la cabeza de Rocha. En el escribe. Derecha de Leiva. Derecha de Rocha. Buen 1-2 del visitante. Enseguido la amarra. Leiva lo puede sacudir porque el boxeador que es amarrado puede pegar. No hacía él que amarra. Lo paralizó con esa contra Rocha a Leiva. Round complicado. Se la hizo complicada Rocha con esa mano. Charito buscando el cuerpo ahora. Rocha zurda arriba de Leiva por dos veces. Boca muy abierta de Rocha. Campana. Se acabó un round intensísimo. Pausa. Y no vamos con boxeo de primera. 10 para Rocha. 9 para Leiva. 39, 37 y medio. Para el 27 de enero. Falta poco. En Madrid se anuncia un nuevo combate. De Maravilla Martínez. Ya tiene 46 años. Quinto salto. Rocha. La contra de nuevo de Rocha con derecha. Balantea a Leiva. Conecta. Dos, tres, izquierdas. Una, derecha, en trozo. Rincón neutral para Rocha. Avanza Leiva. Bien con la derecha arriba. El pupilo de Sosa. Suelta, 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 suelta. Logró enmarañársela Rocha a Leiva la pelea. Rama la su izquierda. Se falló Martín Rocha. Buen su brazo a Leiva. Esa izquierda recta. Es un buen arma de Leiva. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta. Suelta. Tiene un solo knockout. Pienso a ver. Rocha también tiene pocos knockouts. Solo dos a favor. Y dos en contra. Y viene de ganar efectivamente por knockout sobre Alexis Camus. ¡Bling! ¡Cierto! Va trabajando menos Rocha por asalto. Pero cuando lo hace, tiene aciertos. Con golpes que salen de todo el libro de boxeo. Buena derecha a Leiva. No deja de avanzar el local. Contesta Rocha con la derecha en gancho. Ahí va de negro. Rocha de azul. Fulga arriba del marco de plata. Ya se viene Feralta. Ya se viene Gudiño. Por el argentino crucero. Cross de izquierda por parte de Rocha. Está bien, no pega. Está bien, no pega. Es admirable porque son movimientos poco ortodoxos que terminan confundiendo al mismísimo Leiva. El proceder de Martín Rocha. Leiva va, busca, tira más. Pero a veces sus golpes mueren en el aire. Y Rocha llega como con esa derecha. Y la izquierda abajo. Y un martillazo. Bueno, quedó en el vacío. Anunciando mucho la derecha. Ahora Rocha. Fíjense cómo se baja. Cómo evita. Puñetazo de Leiva con la derecha y cae el bucal. El puja y visitante. Limpito de un jab se lo sacó de Leiva. Ahí lo tomó. A la foto del Rau. Buena izquierda de Leiva. Y la derecha en cross de Leiva. Rocha apunta y llega con la derecha también. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Leiva. 9 para Rocha. 48, 47 y medio. La diferencia para el boxeador de San Miguel. El 21 de enero hay boxeo en Mar del Plata. Se anuncian las presencias de Francisco Verón y de Brian Arreira. Y boxeo de primera volverá el 29. Pero no a este escenario, sino al balneario 13. Allí Kevin Muñoz enfrentará a Leandro Silva. Y también Ezequiel Acosta, el hijo de Siru. El invicto medio pesado ante el jacaré Walter Saquega. Dos de los protagonistas que estuvieron en el Luna. Uno ganando y otro perdiendo. Llegó bien. Rocha de contra con dos derechas. Y una tercera. El gancho. El swing de derecha. Atención que llegó a fondo Rocha de contra. Sacando esos golpes totalmente heterodoxos. Pero efectivos por momentos. La derecha de Leiva. Un minuto pasó del sexto. Uno y uno allí. Avanza a Leiva. Tocó con izquierda. Se abalanza. Por encima de Rocha. Casi se le escapa un golpe en la nuca. Lo vio a Arguello. Rocha y un golpe casi con el antebrazo. Y ese ascendente derecha. Pero Leiva contesta con el uno, dos. Suerte, suerte, suerte. Lo trae a Rocha. Es un dolor de cabeza para cada rival Martín Rocha. Gancho bajo de Rocha. Pasa de largo ahora el de San Miguel. Toca de derecha a Leiva. Lo tiene un raro del brazo Rocha. Podía haber sacado. Podía, podía. Procuró que el árbitro le llame la atención, evidentemente. Pecó de inocente. Leiva que toca de izquierda dos veces. La estabilló Rocha, pero enseguida se realmó y volvió con la derecha. Que repitió. Hay mucho fervor, mucho entusiasmo. Entre la gente de uno y otro. Y hay un crecimiento de Leiva en la pelea. Leiva y izquierda abajo. Arrancó bien la vuelta Rocha, que ahora mal parado casi se cae, pero se rehizo. Toca a Leiva con izquierda, reafirmando lo que dice Sergio. Derecha arriba. Izquierda enganchó. El clinch propuesto por el visitante. Cambio de golpe. Llegó Leiva. Llegó Rocha también abajo. Buena derecha el cuerpo de Rocha. Guarda, guarda, queda, 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 queda con la cabeza. Llegó este trabajo para Arguello. Atento a lo que pasa arriba y a lo que pasa abajo el referido. Llegó en la izquierda de Leiva. Logró prolijarla finalmente Leiva a su favor. ¿Hacemos pausa? Pausa, sí. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Leiva, nueve para Rocha. Pasó al frente en la tarjeta de boxeo de primera el Mar Platense. 57 y medio, 57. La diferencia para Walter, Matías, Leiva. Séptimo asalto. Le quedan cuatro a esta historia. Belía trabada, rara, emotiva. Cae el bucal de Matías, Leiva. Un parate entre tanto fuego. Ya se viene Yamil Peralta contra Mariano Udiño. Se reanuda el boxeo en la séptima vuelta. Leiva con la guardia bien arriba. La izquierda y la derecha, zarpazos de Leiva. Justo salió de la zona de fuego de Rocha. Es peligroso con el ramalazo de derecha, sobre todo. Y a veces el swing de izquierda. Más suelto Leiva ahora. Buena combinación del Mar Platense. Primero con la derecha, luego con la zurda. Derecha, en fin, de Leiva. Y el cross de izquierda del local. Derecha, izquierda de Leiva. Absorbió Rocha, pero llegó a fondo con la derecha otra vez, Leiva. Pareció vacilar Rocha. Parece sobrevivir un momento de quiebre. Y es de Leiva. Y aprienta el celebrador, pero otra vez. El dominio más claro de uno sobre otro en esta acción. O mejor dicho, en estas acciones, en esta seguidilla a favor del Mar Platense. Perdió la brújula Rocha. Suéltelo, suéltelo. Y luego dos zapallazos, como diría la Copu. Sin llegar. Le piden calma a Leiva en la esquina. Pero también que vaya, que busque. Suéltelo. Que siga combinando. Ha logrado buenos aciertos en este séptimo round. Al que le queda menos de un minuto. Pero quizá haya tenido pocas técnicas, Sergio, esta pelea. Pero la emotividad nos ha llegado desde el ring. Y contagió al público. Se tomó su tiempo para acomodarse. O le costó acomodarse, mejor dicho, a Leiva. Pero una vez que empezó a soltarse boxísticamente. Ha marcado las diferencias. Básicamente en los dos asaltos pasados y en este, ¿no? Aquí hay un claro dominio a favor de Leiva. Está cansado Rocha. Nunca llegó a combatir 10 rounds. Más allá de que ha sido programado. Buena izquierda de Leiva. Quien sigue en sus dos últimas peleas. Ha tenido acción. En peleas largas. Contra el Chivas Rojas en Putralcó. Y luego la de Reuquén Arce. Bien Leiva. Pero contesta Rocha con la derecha. No deja de ser peligroso el de San Miguel. Que vuelve a acertar con la mano diestra. Campana. Continuamos con boxeo de primera. Se viene el octavo. 10 para Leiva. 9 para Rocha. 67 y medio. 66. La diferencia para el de Mar del Plata. Quiere plasmar su buen momento Leiva. Y salió con todo. Temeraria la guardia de Rocha con ese hombro adelante. Suelto. Una guardia floydiana. Por Mayweather, no. No por Simi. Derecha cross de Rocha. Relajado Leiva ahora. Sabiéndose en control. Pero no debe descuidarse. Suelto. 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 Rocha por momentos es indescifrable. Lo busca el matatense. Tantea Rocha con la derecha. Y con la izquierda. Buen cruce allí. Llegó con la izquierda. Matías Leiva. Falla el zurdazo Rocha. No puede evitar el castigo de Leiva. Por más hombro adelantado que ponga Rocha ahora. Es que está demasiado plantado Rocha. Sin movilidad. Con escaso movimiento le va a costar mucho. De mantener esta tesitura. Produce mejor físicamente el matatense. Izquierda arriba. Precisa. De parte de Leiva. Se mueve Rocha. Quiere salir de este momento de meseta que ha tenido. Su raro boxeo. Toca a derecha Matías Leiva. Quiere sorprender Rocha con el gancho de derecha. Mueve la cintura. Leiva se quiere meter. Otro hierro grotesco y grosero de Martín Rocha. 1-2 ahora de Rocha. Cae solo. 52 segundos le van quedando al octavo asalto. Rocha ya toca, no pega. Se guarda algunos cartuchos con la derecha en gancho. Pero Leiva en control con tres izquierdas llegando a la cabeza. Lo jugó otra vez Rocha con la derecha en la cabeza. Pero lo da en el camino. Y es Leiva con la zurda. Trabaja para ser animador de la pelea, Leiva. Eso tiene su mérito. Y le ha terminado de dar frutos en los asaltos finales de este combate. Lo que vamos llevando. Castigó el cuerpo Rocha. La boca muy abierta. Cansadísimo el visitante. Leiva fresco. Buena izquierda de Matías Leiva. Un abrazo más. Sin la derecha de Rocha. Que también llega a su rojo final. Sigue relatando Marcelo González. Es el noveno asalto. Leiva al ataque. Rocha en la espera. Retrocede el visitante. Leiva toca con izquierda. Da el paso atrás. Rearma la ofensiva. Y conecta la derecha recta. Matías Leiva de Mar de Plata. Pantalón negro. Martín Rocha. San Miguel de Buenos Aires. Con taparrabos azul. Y una provocación innecesaria de Rocha. Pecheando a Leiva. Que no se sale de su cauce. Metió bien el castigo abajo. Leiva izquierda. Leiva la da a la derecha. Contesta a Rocha. Pero no tiene pimienta ahora. El golpeo. Hace rato está con la boca abierta Rocha. Pero es muy valiente. Buena combinación de golpes de Matías Leiva. Sobre todo la derecha. Que vuelve a impactar. Le cuesta avanzar a Rocha. Cuando toma la decisión de avanzar. Le muestra sus flaquezas boxísticas. Pero guarda una bala en la recámara. Y ahí va a buscar. El de San Miguel. Hace cintura a Leiva. Le pasó la mayoría de los golpes. Y vuelve bien con la derecha. Matías Leiva. Rocha a la izquierda. Rocha. Muy valiente. El pupilo de Tedesco. Que con sus armas. Complicó. Y quiere seguir complicando hasta el final. Derecha. Izquierda ahora de Leiva. Derecha de Leiva desde las cuerdas. Presiona Rocha con cabeza. Con hombro. Con todo. Derecha boleada de Rocha. Este es el juego de Rocha evidentemente. Aquí tiene chances el de San Miguel. Arrío revuelto. Toca bien Leiva con el ascendente. Odesco ya en la zona. Allén del ringside. Falla ahora Leiva con la derecha. Rocha. Suelta al derechazo. El ramalazo. No puede más. Rocha. Recuerdo aquella pelea con Alberto Melián. En la cual sufrió un castigo tremendo. Pero aguantó de pie. Con mucha valentía. Y es lo que está exhibiendo ahora. Sobre todo en el quinto round en adelante. Porque había arrancado bien. Bien Leiva ahora con dos izquierdas. Quiere salir un tanto confundido y cansado Rocha. Se acabó el round. Ahora se acabó el round. Sergio. Matías Leiva y Martín Rocha. Por eso volvemos a poner en pantalla el round 10 de una pelea que comentábamos con Sergio Charito. Fue electrizante. Aunque bastante carente de técnica. Con mucho corazón. De los dos. Con un Leiva que se mostró más preciso con los golpes. Sin Rocha siempre complicado. Que aún cansado a partir del quinto o sexto round. Siguió metiendo presión y preocupación. A un Leiva que nos comentaba recién su técnico Fernando Sosa. Había perdido el rumbo anímico de la pelea. No porque se cayó en el alma. Sino porque se enojó mucho con el estilo heterodoxo de Leiva. Y lo quería noquear de cualquier manera. O impactarlo. Y fíjense. Leiva hasta el final apelando a ese boxeo raro. Totalmente heterodoxo. Y aún cansado. Con la boca abierta. Seguía mandando esos derechazos. Que impactaron a un Leiva. Que, insisto. A partir de la quinta vuelta. Se encauzó. Trató de boxear mejor. Y finalmente lo logra. Gana por estrecho margen. En fallo unánime. Un punto y medio. Le dio Sergio Charito. Ustedes pudieron ver también la decisión. Y que favoreció al Mar Platense. Que al principio de la pelea. Se vio bastante complicado. Por un Rocha que se la jugó hasta el final. La pelea transmitió mucha emoción. Además porque hubo. Nutridas barras siguiendo a ambos. Y los gritos. Los alientos. Más lo que pasaba en el Rinsay. Con el técnico de Rocha. Patricio Tedesco. A quien el árbitro. Oscar Arguello expulsó. Le pusieron mucho. Condimento. Mucha sazón. A este pleito. Que significó. Victoria en fallo unánime. Para el Mar Platense. De 27 años. Rocha tiró hasta el final. Le iba también. Pero sabiendo que en el segundo segmento de la batalla. Había edificado la ventaja que finalmente pudo conservar hasta el epílogo. Mucho trabajo para Oscar Arguello. Esa zurda de Leiva que fue tal vez la foto del último round. Y un Rocha que aún conmovido y cansado. Tuvo un vilo. A un Matías Leiva que insisto se quedó con el fallo de este pleito costelar. Dejando el Rins bastante caliente para la pelea de fondo. Y la victoria. En las tarjetas. En decisión unánime. De Mar del Plata. En la provincia de Buenos Aires. El surdo del barrio Los Pilares. El distinto. Walter Matías Leiva. Leiva, Leiva, Leiva. La sufrió el comienzo. Señores, tomen acierto. Cegos de primera.